Personal Branding, y lo pueden ubicar o lo pueden encontrar así, pueden encontrar como más definiciones sobre esto, ¿no? Pero sí, aquí tienen que, antes que nada, antes de empezar como tal su proyecto de redes sociales, y todo es importante como que definan su objetivo, ¿no? Si a mí me quieren, si yo quiero ser la cara de mi negocio, y yo voy a hablar por mí como, o sea, yo quiero ser el experto, quiero ser el que ve la cara de lo que estoy haciendo, o quiero que mi marca sea la que ve la cara a todas las personas, o sea, es como te vas a presentar ante el mundo, ¿no? Ante los demás, ante tu audiencia. Entonces es importante tener muy claro esto desde el inicio, y ahorita les voy a mostrar unas ventajas de cada una de estas dos cosas, ¿no? Para que ustedes ya decidan qué es lo que quieren, cómo quieren ustedes empezar. Algunas de las ventajas del Personal Branding, o de la marca personal, es que tiende el Personal Branding a mostrar una parte más humana, ¿no? Porque pues obviamente es una persona la que está diciendo todo, pues entonces la parte humana pues está muy presente, y eso es algo que genera como demasiado engagement con nuestra audiencia, con las personas que estamos hablando. Este, por ende, pues genera como mucho más confianza, porque pues es una persona la que está diciendo las cosas, ¿no? Es una persona en la cual nos podemos identificar como mucho más fácilmente, porque si tú estás hablando como persona, como mamá, ¿no? Y vas a hablarle a otras mamás, pues es mucho más fácil que una mamá se identifique con otra mamá, ¿no? Entonces este vínculo se genera como de una manera como mucho más inmediata. Entonces esa es una de las grandes ventajas de hacerlo como de marca personal, ¿no? Lo que comentaba, que genera esta confianza inmediata. Los valores o los objetivos pues van muy de la mano de la persona como tal, o sea, de la persona que esté dando la cara en ese momento, o sea, tus valores y tus principios. Entonces existe una comunicación mucho más espontánea, mucho más natural, ¿no? Porque pues es una persona la que lo está diciendo, entonces pues esta comunicación es como mucho más fluida, ¿no? Entonces es como mucho más fácil el poder comunicarte con tu audiencia o con tu público, porque pues lo que tú estás haciendo es hablar como las experiencias o las vivencias que tú estás teniendo con este producto como tal, o la experiencia o el conocimiento que tú tienes con este tema, con esta industria, con este producto en general, ¿no? Entonces es como mucho más rápido o como mucho más fácil el poder entablar una comunicación en redes sociales con otras personas, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. Uno de los problemas es que la marca, pues o sea, como tal, pues queda solamente en la persona y cuando pues la persona ya no está, pues ya no puede continuar como esta marca en sí, ¿no? Pues ya ahí queda, ahí se acaba, ¿no? O sea, si la persona llega, pues o sea, si ya no llegas a, ya no te dedicas a eso, pues la marca como tal pues ya va a desvanecerse y pues ya no puede haber otra persona que tome este lugar y que continúe como con tu empresa o con tu negocio, ¿no? Esa es como una de las desventajas que podría decir, o sea, ese sería como un impedimento. Si tú quieres que otra persona odiar, quieres pasarle como las riendas a otra persona para que se dedique o para que haga o tome el control de tu negocio como tal, pues no se va a poder porque pues en realidad pues la marca la hiciste basada en tu persona, ¿no? Entonces pues es imposible que llegue alguien más y que empiece a hacer como esta publicidad o esta promoción con tu nombre como tal, ¿no? Entonces es como una de las desventajas que podría decirse que es de las marcas personales. Otra de las grandes ventajas de la marca personal es que tienes la posibilidad o el potencial de convertirte en un influencer, ¿no? O sea, de un influencer de la industria como tal, ¿no? O sea, es como este paso que viene de empezar a hablar de mi producto, de lo que yo estoy viviendo con él, pues por ende puedes tener como este paso que sería ser influencer, ¿no? Influenciar las vidas de otras personas de acuerdo a lo que tú estás diciendo, lo que tú estás hablando, ¿no? Entonces eso también es una de las ventajas de hacer personal brand. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que acabo de comentar, si no, nos vamos con las ventajas de por qué hacer una marca empresarial como tal, ¿no? Aquí creo que se fue una línea. Bueno, pues la misión y la visión de la empresa va a permanecer por generaciones. O sea, la marca puede durar muchísimos años como tal y tu negocio puede crecer como, o sea, si lo haces como exitosamente, pues esta marca va a vivir por años y años como tal, ¿no? No se muere con la persona, o sea, cuando ya deja de existir esta persona, pues ya deja de existir la marca como tal, sino esta puede continuar por muchos años más. Lo representa a una empresa como tal, o sea, un conjunto de personas son las que tienen de acuerdo como esta empresa. Entonces, pues no hablas como de tú a tú, sino pues hablas como de una organización a una persona como tal, ¿no? Entonces, eso es como también una de las, como de las ventajas, si no estás como muy acostumbrado a que tú seas como el centro de atención en tus comunicaciones, entonces puedes escoger mejor ser, tener esta marca empresarial porque pues vas a estar hablando a través de una empresa como tal, ¿no? Debes generar experiencias y sentimientos positivos al consumidor, o sea, esto quiere decir que cuando alguien relacione tu marca, pues lo vea con un, lo vea con positivismo, ¿no? Lo vea de una manera, este, lo asocie con soluciones, lo asocie con cosas positivas, lo asocie con cosas que le van a ayudar a esta persona como tal. Tiende a ser una comunicación mucho más formal cuando estás hablando de una empresa, o sea, tú ya tiendes a comunicar las cosas de una manera como mucho más estructurada, más formal, no tan informal como lo puedes hacer con el personal branding, y el trabajo pues puedes delegarlo en equipos, ¿no? Puedes tener ya a diferentes áreas o diferentes personas que se encarguen de diferentes cosas. En este caso, pues cae como todo el peso como de lo que estés comunicando, pues cae como tal en la empresa y no cae específicamente en ti, ¿no? Por ejemplo, si existe algún potencial error, bueno, si hay como algún problema o algo, o existe alguna problemática con tu marca, pues en realidad, pues la marca es el que tiene como tal este problema, no lo tendrías, no lo tienes tú como persona, ¿no? O sea, es como una de las ventajas que puede también existir en crear una marca empresarial, porque si existe como una problemática con tu marca personal, pues en realidad lo que es la... quien resulta afectado, pues es la imagen de tu persona, ¿no? O sea, como tal. Y en la parte de la marca empresarial, pues es la marca, pero pues puedes tomar diferentes acciones como para resarcir ese daño como tal. Entonces, también es una como de las ventajas que podría decirse de crear una marca empresarial como tal, ¿no? Y aquí, ¿cómo poder empezar o cómo crear una marca personal? Pues es muy fácil. Todo el mundo tiene el potencial de crear una marca personal. De hecho, todos tenemos nuestra marca personal, nuestro personal branding. Nos define lo que hacemos, cómo somos, lo que decimos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo poderlo ya representar en una comunidad o en redes sociales o en otros canales de comunicación? ¿Cómo poderlo hacer? Pues es importante que nos hagamos como la pregunta que, o sea, realmente lo que voy a hacer o lo que voy a empezar va a aportar algo de valor a mi audiencia. O sea, esa es como una de las preguntas que debemos hacernos para poder empezar con nuestra marca personal. En este caso, como estamos hablando de aceites esenciales y de los beneficios de los aceites, pues en realidad todo lo que estemos hablando, pues sí va a representar un beneficio, ¿no? Un valor para mi audiencia como tal. Les estoy ayudando a sentirse mejor con ellos mismos, a darles como soluciones para poder utilizar estos aceites y para que puedan sentir, para tener una salud y un bienestar como integral, ¿no? Ese es como el valor que le estoy dando a mi audiencia como tal. Son siete sencillos pasos como para empezar con esta marca. Pues es primero, como lo definí, es definir los objetivos y los valores que va a tener tu marca personal como tal. Tienes que definir tu nombre, tu marca personal. Normalmente se define con tu nombre y tu apellido. O sea, este tipo de marcas personales, pues es lo que hace tu nombre y apellido. O puedes escoger otro tipo de, o sea, a lo mejor un alias, a lo mejor un cómo te dicen, una forma de cómo te puede percibir el público. Entonces puedes empezar a hacer ahí como, o sea, si quieres usar tu nombre y tu apellido, está perfecto. O puedes empezar a usar otro tipo de alias o de apodo, ¿no? Para que te empiecen a ubicar las personas como tal. Tienes que escoger las palabras clave de tu marca personal. O sea, en este caso, pues la palabra clave, las palabras clave son aceites esenciales, beneficios de los aceites esenciales, cómo utilizar aceites esenciales. O sea, como que tienes que tener muy bien definidas las palabras clave que vas a estar utilizando en toda tu comunicación, en toda tu estrategia. Para que la gente empiece a asociar este tipo de palabras o empiece a, cuando busque como aceites esenciales, pues seas una de las personas que les aparezca primero, ¿no? O sea, como irte posicionando en esta, en las búsquedas, más que nada, ¿no? Como tal. Entonces es importante que en tus publicaciones, pues sí, integres o crees o generes como estas palabras clave para que la gente cuando busque algo, pues seas de las personas o de los resultados que primero les aparezca, ¿no? Como tal, ¿no? Así que, por ejemplo, si alguien busca experto en aceites esenciales, pues que tú seas el primero que aparezcas en esta búsqueda como tal. Hay que preguntarse qué mensaje le transmitiré a mi marca, ¿no? O sea, ¿qué mensaje estaré transmitiendo a esta marca personal como tal? Estaré transmitiendo bienestar, paz, tranquilidad, o tal vez me quiero ir más por el enfoque de la salud, o me quiero ir más por el enfoque de la maternidad, o tal vez mi tirada es que tengo, me encantan los perros y los gatos y uso los aceites esenciales para perros y gatos, pues entonces, pues voy a, mi mensaje es el bienestar de las mascotas, ¿no? Como tal, o sea, tienes que estar definiendo qué tipo de mensaje es el que tú quieres transmitir con esta marca personal, entonces es importante que lo empieces como a preguntar o a cuestionar para que lo tengas como muy claro desde el inicio. Tienes que escoger el tono con el que le hablarás a tu audiencia, si lo vas a hacer de una manera formal, si tu tono es como más formal, pues entonces utilizar este tipo de tono en tus publicaciones o este tipo de comunicación cuando hagas tus publicaciones en redes sociales, o lo vas a hacer de una manera como mucho más informal en este aspecto de tú a tú, ¿no? Así de, si les vas a hablar como, ¿qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? O sea, como algo más casual, ¿no? O si, no sé, muchas personas o muchos influencers lo que hacen es ponerles un nombre a las personas que lo siguen, entonces este tipo de comunicación, no sé, algún, creo que he escuchado a una persona que hace un podcast que les dice pepinos a sus seguidores, así que onda, pepinos, ¿cómo están, no? Entonces, o sea, tú ya decides de qué manera les vas a estar hablando como tal a tu audiencia o a tu público, entonces es importante que definas qué tipo de tono es el que vas a estar utilizando, ¿no? Bueno, normalmente si vas a hacer una marca personal se tiende a utilizar un tono mucho más coloquial, mucho más informal para que te comuniques con tu audiencia. Si ya utilizas la marca empresarial, pues ya tiendes a tener un tono como mucho más casual, mucho más casual, formal, ¿no? Para que, como esta diferencia entre una y otra. Es importante que definas o diseñes como la imagen o los colores, el logo que vas a tener y los elementos gráficos que vas a estar utilizando, ¿no? Como tal, como tu marca personal. No porque sea tu nombre y tu apellido, pues puedes ponerles como una tipografía como que se distinga como de los demás y puedes utilizar colores, no sé, si quiero que mi marca personal se defina de colores pasteles, pues utilizo colores pasteles en mis imágenes, ¿no? Si quiero que sean colores más, como que representen como más salud o más utilizo colores verdes o colores como que llamen a, que tiendan a tener esta, que transmitan esta, que son saludables, ¿no? Entonces tú ya tiendes a elegir como tal tus colores que vas a estar utilizando a lo largo de tu comunicación. Y el tipo de, tal vez, este, no sé, la tipografía que vas a estar utilizando al hacer las imágenes, si es Avalon, si es este, no sé qué otras se me fueron como el nombre de las tipografías en este momento, pero bueno, tú escoges como la tipografía como tal. Pero es importante definirlo desde un inicio también para que cuando alguien vea una publicación tuya identifique desde el inicio que pues la hiciste tú, ¿no? Como tal, la hizo, la hizo, no sé, este, Alfonso Cantú, ¿no? O sea, que ya sabemos cómo hace sus diseños de esenciales y tal, y entonces pues ya sabemos que es de esenciales ese tipo de comunicación o de diseño. Entonces es importante tenerlo desde el inicio muy bien definido. Y hay que escoger como los canales o las redes sociales en donde voy a tener presencia, ¿no? No es necesario tener presencia en todas las redes sociales, o sea, donde sepas que va a estar tu público objetivo o tu público, pues es importante tener este tipo de cuentas, ¿no? Por ejemplo, si sé que mi público objetivo son mamás de 35 a 45 años, pues me voy a ir más como por Facebook, ¿no? Que tal vez es donde más están ahorita las mamás, o me voy a ir tal vez por Instagram, ¿no? Que también es una parte. Si mi tirada es gente más joven o gente que, o me desempeño muy bien haciendo videos o haciendo este tipo de presencia, pues a lo mejor ya abro mi cuenta de TikTok, ¿no? O sea, que ahorita se está utilizando muchísimo, y es una muy buena manera también de hacer este tipo de videos de una manera, o sea, de una manera mucho más rápida porque, pues, tiene una duración como mucho más corta. Entonces, lo que tú puedes estar haciendo es hacer tal vez tips, ¿no? O sea, tips de manera mucho más rápida y sencilla para poder mostrarlo de una manera visual. Entonces, utilizas TikTok. Ya también depende de lo que, mucho de lo que tú estés dispuesto como tal también o el contenido que tú creas que puedas generarle a tu audiencia, ¿no? Y también dónde está tu audiencia como tal. Entonces, no es necesario que estén en todos los canales, en todas las redes sociales, porque eso a veces hasta te quita como tiempo estar presente en todas. Mejor dedícate y échale ganas a una o a dos que sepas que ahí está tu público objetivo y mejor crea contenido de valor para estas dos redes sociales como tal, ¿no? Entonces, es importante escoger las redes sociales en las que voy a estar, ¿no? Y, ¿cómo crear una marca empresarial? Pues, el crear una marca comercial, pues, más que nada es de acuerdo al producto o servicio que vas a estar ofreciendo. Perdón, perdón. Tengo una pregunta, perdón. Sí, sí, dime. A través de la cuenta personal, o sea, ¿podríamos como dejar la cuenta abierta para tener como más seguidores? ¿O que la privada, a través de los amigos, nos vayan como pidiendo solicitud? Esta es una excelente pregunta. Lo que ya depende como tal qué tanto quieras llegar, ¿no? O sea, o qué tanto quieras abarcar porque las cuentas personales de Facebook tienen un límite de 5.000 amigos nada más. Entonces, por ejemplo, si te están enviando, si tú tirabas llegar a más de 5.000 personas, pues, entonces, mejor creas una página, una fanpage y la pones como bloguero, como influencer o como blog personal y todo eso así para que puedas exceder este límite como tal de personas que puedan seguirte, ¿no? Sí, tu tirada es algo como más, como amigos cercanos y piensas que no vas a llegar a más de 5.000 personas, sino que quieres concentrarlo como a un número limitado de amigos, pues, entonces, sí lo puedes hacer desde tu cuenta personal de Facebook, ¿no? O sea, desde tu cuenta. Pero sí les recomendaría que tal vez mejor creen una... Si ya van a entrar con todo a la marca personal y van a empezar con eso, sí creen desde el inicio una fanpage para que tengan... Para que sea mucho más fácil hablar de estos productos, porque a lo mejor y a tus amigos ya no les interesa tanto que les estés hablando todo el tiempo de aceites esenciales y, pues, te dejan de seguir. O mejor, pues, invítalos a que te sigan a tu cuenta donde vas a estar hablando de este tipo de productos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ya ellos ya saben que ahí vas a estar compartiendo estas experiencias, estos tips. Entonces, sí, yo recomendaría más bien abrir una fanpage en Facebook para poder tener como mayor libertad en este sentido del límite de seguidores. También porque puedes hacer campañas pagadas en Facebook Ads. O sea, puedes utilizar el administrador de anuncios de Facebook y hacer tus campañas para poder llegar a mucho más gente. Entonces, cosa que no te lo permite una, tu cuenta personal, ¿no? Como tal. Entonces, sí, sí recomendaría si lo que quieren es que sea algo como mucho más grande, pues, pues, hacerlo como de esta manera. Gracias. No sé si resolví la duda. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Súper. Y, pues, para empezar, como para crear tu marca empresarial, pues, es importante conocer a profundidad el producto o servicio que vas a estar ofreciendo, que vas a estar mostrando en las redes sociales. Permítanme un segundo, por favor. Tengo una perrita que se la pasa jugando, entonces estaba haciendo mucho ruido. Perdón, disculpe. Bueno, es importante realizar la personalidad, ver la personalidad que va a tener tu marca y los valores que va a tener, definirlos desde el inicio, ¿no? Como tal. Hay que planear bien el nombre que va a tener tu marca. Para esto pueden hacer una lluvia de ideas y pueden, no sé, preguntarle a otras personas tal vez y estar creando como esta lluvia de ideas de acuerdo al producto o servicio que vas a estar ofreciendo, pues, cómo se va a llamar tu marca empresarial, ¿no? Como tal. Entonces, es importante asegurarnos, pues, que no exista o que no esté en el mercado, que sea una marca completamente nueva para evitar estos problemas como de... de que ya la estén utilizando y, pues, tú empieces a utilizarla, pues, no vas a tener problemas como legales como tal, ¿no? Si en dado caso no existe, pues, es importante que la registren para evitar que otras personas la utilicen en un futuro. Si ustedes no son diseñadores gráficos, les recomendaría que contrataran a un diseñador para que les hiciera su logo, para que les hiciera su... como su material de... de... perdón, sus diseños como tal, cómo los van a estar utilizando y así. Si en dado caso lo quieren hacer ya como mucho más, este... mucho más formal, mucho más... ya de una manera como mucho más estructurada. Entonces, es importante invertirle en estos diseños, ¿no? Porque es como la gente te va a estar identificando y es como la gente te va a estar... pues, se va a acordar de ti cuando vea tus diseños y todo este... y tus publicaciones. Tienes que mantener la misma personalidad en todos los canales de comunicación, desde en todas tus redes sociales, en tu página web, en todos lados tienes que mantener como esta... estos diseños, esta visión, estos valores y todo. Tiene que estar muy bien plasmado en todos lados porque es como la gente te va a estar identificando y pues hay que realizar una estrategia de marketing desde el inicio en donde vamos a hablar... vamos a definir cómo... cómo vamos a estar haciendo nuestras campañas desde... de... para una... perdón, de una manera como mucho más éxitos. Entonces, es importante ya realizarla desde el inicio de la campaña de marketing o la estrategia de marketing. Bueno, aquí les voy a hablar ya como tal cómo comenzar, cómo hacer las publicaciones. Bueno, Bill Gates dijo que el contenido es rey. Es algo muy cierto porque es lo que aporta o lo que te va a dar esta diferenciación con otras... con otras personas o con otras... o con otras marcas porque de acuerdo al contenido que estés ofreciendo o que vayas a ofrecer para tu público objetivo pues es porque la gente... es lo que va a motivar a la gente que te siga, ¿no? Normalmente no sigues a una página por lo que vende como tal sino lo sigues por lo que te aporta de valor como a tu persona, ¿no? O a tu profesión. Porque... bueno, creo que a todos los que están aquí presentes pues no nos gusta estar viendo ofertas y ofertas en todo el tiempo de la empresa que seguimos, ¿no? Si no nos gusta ver el tipo como contenido que sea relevante para nosotros y que nos ayude a nuestra profesión y ya por ende cuando seguimos este tipo de empresas pues ya puedes ir metiéndoles como ventas, ¿no? Mucho más... de una manera como mucho más natural. Entonces, es importante considerar que el contenido que vamos a estar ofreciendo pues es lo más importante en nuestra estrategia, ¿no? Hay que definir la estrategia es importante antes que nada pues ver la audiencia, ¿no? ¿A quién le voy a estar hablando? ¿A quién me voy a estar dirigiendo? ¿Quién va a ser como mi público objetivo? Porque a veces no conviene estarle hablando en general, ¿no? Siempre es bueno como tener ya definido desde el inicio qué tipo de personas son las que voy a estar con las que me voy a estar identificando, ¿no? Como tal. Entonces, si ya vas a empezar es importante que definas pues quiénes son las personas que te gustaría que te siguieran, ¿no? Que te siguieran en tu página, que estuvieran en tus redes sociales. Entonces, es importante definirlos desde un inicio. Por ejemplo, no sé, a lo mejor ya hay... Creo que tenemos personas que dan clases de yoga, ¿no? Entonces, pues si mi tirada es... Soy experto en yoga, pues me voy a enfocar mucho en personas que les guste sentirse bien consigo mismos, definirlo... Puedes definirlo de una manera como mucho más específica para que tengas ya planteado como este tipo de personas de una manera como mucho más visual. Hasta le puedes poner como tal el nombre de la persona. Puedes definir el rango de edad en la que se encuentra, cuáles son los intereses que tiene, a qué se dedica, qué hace en su tiempo libre. O sea, como de una manera como mucho más visual te va a ayudar mucho a que empieces a crear como tu contenido de una manera... Como de una mucho mejor manera porque ya sabes a quién le estás hablando, ¿no? O sea, como tal. O sea, ya tienes una visualización de quién es la persona que te está siguiendo. Entonces, tú puedes crear tu contenido con base a lo que la persona le gusta, ¿no? A lo que la persona quiere. Entonces, esto es muy importante tenerlo definido desde el inicio. Después tienes, como lo comentaba, pues hay que definir el tipo de contenido que vas a estar haciendo y que vas a estar ofreciendo a tu audiencia y tiene que ser de valor para ellos, ¿no? O sea, lo tienen que encontrar de valor. Le tienes que estar resolviendo como tal las problemáticas o las necesidades que llega a tener esta audiencia como tal, ¿no? O sea, tienes que hablar más que nada de soluciones. ¿Qué solucionas tú o qué es lo que soluciona tu producto de acuerdo a la problemática o a la necesidad que tiene esa persona, ¿no? Porque con base a eso vas a poder, pues, crear este contenido que haga clic, o sea, que haga como este compromiso entre esa persona y tu marca, ¿no? Como tal. Entonces, sí es importante que tengas claro que a la gente no le gusta que le hables de ventas, como lo mencionaba hace rato, sino de estas soluciones que tú les estás ofreciendo a estas personas. ¿Alguien tiene una duda? Carla. Sí. ¿Es correcto? Sí, es una... ¿Hay una duda, Carla? Sí. Sí, se las compartimos la presentación sin ningún problema. Y bueno, y ya cuando, ya después, pues, vas a poder hablar de como tal del producto que quieres como promover, ¿no? O sea, por ejemplo, es importante estar al tanto de los productos o de los aceites esenciales que están tal vez en promoción, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, a lo mejor si veo que el producto, no sé, el long guard se encuentra en promoción en esa semana, pues, a lo mejor y me enfoco en hacer publicaciones que hablen del sistema inmunológico, ¿no? O sea, yo le doy a mis hijos on guard todas las mañanas para que vayan a la escuela o para que estén y para que no se... para que les aumente el sistema inmunológico, ¿no? A lo mejor y el lunes hablo de eso, ¿no? Y el martes ya hablo como tal del producto y digo, por cierto, el long guard se encuentra el 25% de descuento para los que estén interesados. Entonces, a lo mejor ya tu audiencia ya está identificando como tal de acuerdo a lo que tú estás como solucionando lo que tú estás como ofreciendo y ya puedes empezar a promover como más naturalmente los productos o que... de doterra, ¿no? No en tanto así como compra, 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 ¿no? Sino más bien ya de una manera como mucho más natural, como mucho más que se vea de una manera no forzada de que estás vendiendo sino algo como mucho más orgánico, ¿no? Que vaya fluyendo de acuerdo a lo que tú estás publicando, ¿no? Entonces, eso es una manera muy buena como de promover las ventas. Como tal, las redes sociales yo lo veo no son, no es como tal, no se definen como tal en ventas, sino se define en crear una comunidad de personas que tienen un interés en común o un interés un interés en común en donde están todos comprometidos y están siguiendo esta marca como tal porque tienen como esta misma problemática o tienen alguna cosa en común que los une, ¿no? Entonces, las redes sociales promueven las ventas, ¿no? O sea, promueven o ayudan a que las ventas se den, ¿no? O sea, con base a lo que voy a estar publicando en las redes, no como tal, bueno, en donde yo trabajo como tal las redes sociales no son la fuente de ventas número uno, sino son la fuente que provoca que la gente vaya a la página web, que la gente visite mi sitio, que la gente conozca mucho más del producto para que ya después por consecuencia pues ya se genere una venta al final, ¿no? O sea, como que es uno de los canales de los cuales yo les presento el producto de una manera como muy orgánica, ya después lo conocen como más a fondo y ya después se genera la venta como tal. Pero sí hay que tener presente que las redes sociales no simplemente es vender, 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 sino generar esta comunidad de seguidores como fuerte para que puedas consecuentar las ventas que es como el paso final, ¿no? El paso que seguiría como tal. Ayuda mucho a las ventas como tal. Es importante que generen como su parrilla de contenidos o sea, esta parrilla de contenidos no sé si han escuchado hablar de este término pero es tener tu contenido o lo que vas a estar publicando toda la semana. Puedes hacerlo por semana, puedes hacerlo por quincenal, puedes hacerlo mensual, ya dependiendo de lo que tú vayas a o de cómo te quieras organizar, pero es tener de lo que vas a estar hablando cada día de una manera como mucho más visual, más inteligente en donde vas a estructurar tu estrategia como tal, ¿no? No simplemente es postear por postear, sino sí tiene que haber como una lógica, como una estrategia mientras vas posteando para que la gente te vaya identificando, para que la gente vaya sabiendo de lo que estás ofreciendo. No, por ejemplo, no va a decir el martes hoy voy a hablar de esto, sino ya tienes que tener pensado bien la estructura que vas a tener en tus redes sociales y de lo que vas a estar hablando. Por ejemplo, yo voy a publicar a lo mejor, puedes publicar de lunes a viernes, de lunes a domingo, o puedes publicar tres veces a la semana, o puedes publicar dos veces a la semana, pero es importante que tengas esta consistencia, ¿no? Que publiques lunes, miércoles y viernes, que publiques martes y jueves, o que ya publicas diario, pues que publiques diario como tal, pero es importante que tu audiencia ya sepa que el lunes espera una publicación tuya, o que va a haber una publicación tuya como tal, ¿no? Entonces sí es importante definir cuántas veces a la semana vas a estar publicando, no es necesario publicar cinco veces al día, yo no es como lo ideal tampoco, porque tienes que encontrar como entre un balance entre cuánto publicar, porque no quieres que tu audiencia se canse de ti, ¿no? Que en su tip de apuras publicaciones tuyas, pues como que tampoco es tan agradable estar viendo tantas publicaciones de una empresa como tal, ¿no? O de una sola persona. Y también es importante definir los pilares de contenido que vas a estar utilizando, ¿no? Por ejemplo, el lunes voy a hablar de un tip, ¿no? O sea, voy a dar un tip o una sugerencia a mi público, ¿no? El martes, el miércoles voy a hablar, voy a dar una frase motivacional, o el viernes voy a hablar de, voy a hacer un video donde voy a hacer cómo se utiliza o cómo hago una mezcla de aceites, ¿no? Como tal, o sea, definir los pilares de contenido significa de qué vas a estar hablando cada día, ¿no? Como tal, o sea, para que tengas como mayor, para que sepas que los martes hablo de tips, que los miércoles hablo de, doy una frase, que los viernes doy, hago un video como presentando algún producto, a lo mejor pueden hacer, no sé, un sabías qué, un dato curioso, ¿sabías que la lavanda te ayuda a relajarte si te la aplicas en las noches, ¿no? O sea, tienes que definir qué vas a estar hablando cada uno de estos, de los días, entonces es importante establecer como tus pilares de contenido y de qué vas a estar hablando cada día, ¿no? Como tal. Entonces, si quieren, les voy, les paso la parrilla de contenidos que yo utilizo, para si les sirve, para que la tengan, yo la hago en un Excel, es demasiado, es muy, muy sencilla, entonces las puedo pasar para que también la tengan y para que la, ya si la quieren modificar, están adelante, la pueden modificar, es solamente un, un ejemplo, ¿no? Es de acuerdo a lo que a ti te sirva como tal, ¿no? Hay una pregunta de Rosario de cuál es la mejor red social, pues, como tal, no hay una, una, una red social que sea mejor, sino más bien es en dónde se encuentren las personas que te interesan, que te vean, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, como lo mencionaba hace rato, si mi audiencia está, si sé que mi audiencia conecta más a Twitter, pues, tengo que ir a Twitter, ¿no? porque ahí es donde está mi audiencia como tal, si mi audiencia está más en LinkedIn porque estoy enfocado más en, en un perfil como mucho más alto, o sea, de directores y gerentes, pues, entonces me voy a, me voy a LinkedIn, ¿no? Es importante saber en dónde está, o dónde está interactuando tu público objetivo, ya cuando lo definiste desde el inicio, entonces, ya de ahí te vas a, te vas a, vas a tener que estar presente para que la gente te pueda ver, ¿no? para que la gente pues sepa que existes o sepa que estás, ¿no? Entonces, como tal, no hay una, una red social que diga que es la mejor, sino depende mucho de lo que tú hagas, de lo que tú ofrezcas, ¿no? Entonces, este, sí, se los, se los comparto sin, sin problema la parrilla de contenidos. Entonces, es importante como, como saber, o sea, pues, pero hay unas ventajas de algunas, de algunas redes sociales, por ejemplo, Facebook, pues, tiene millones de personas o millones de usuarios conectados en Facebook, ¿no? Hay millones de, 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 hay un universo muy grande de personas a las que les puedes llegar, pero, pues, no queremos abarcar a todos, ¿no? Sino queremos abarcar a esas personas que sí van a comprar mis productos, ¿no? O sea, que sí van a comprar los aceites esenciales, ¿no? Como tal. Entonces, sí es importante, pues, definir tu audiencia o definir quién te va a comprar para que puedas saber en qué red social estar. y bueno, ya, yo lo que hago, pues, es tener bien definidos mis pilares de contenido desde el inicio. Los martes hablo de beneficios que ofrecemos en, de los eventos. Después, los miércoles hablo de herramientas digitales y de contenido. Luego, el jueves me enfoco mucho en hablar del evento como tal. El viernes hablo de algo de actualidad, o sea, de lo que está en tendencia. Entonces, así como que ya sé de qué tengo que escribir ese día. Entonces, a mí me ayuda mucho porque ya, ya tengo definido, ah, el martes voy a hablar de esto. Entonces, me pongo a hacer mi, mi, lo que voy a, mi, mi copy. O sea, el, el, es que el copy es la parte que está como el escrito que está por, afuera de la publicación, o sea, de la imagen. Entonces, eso es lo que empiezo a escribir como tal. Y ya empiezo, ya con base a lo que escribo, pues, ya creo la imagen o creo el diseño, ¿no? De la, de lo que voy a estar hablando. Y es una manera como que a mí me ayuda mucho y que creo que les puede ayudar mucho a tener bien organizados sus publicaciones para que la tengan, ¿no? Para que lo, para que la usen. ¿Y cómo aumentar mi alcance de manera orgánica? De manera orgánica me refiero a, de manera, o sea, que no tengamos que invertir dinero, que no tengamos que meterle dinero a, a, a nuestras campañas de redes sociales. Pues es importante que publiquen de manera regular. Tienes que encontrar este punto medio para que tu audiencia ni se olvide de ti ni se canse de ti, ¿no? O sea, si hago dos publicaciones al día, si hago una publicación al día, si es, si como les decía, de lunes a domingo, si de lunes a viernes o tres veces a la semana, o sea, pero ser constantes, o sea, tienes que, que publicar de manera regular. No, no publiques una vez al mes o una vez cada quince días, o sea, como que sí trata de ser constante en tus publicaciones para que la gente empiece a identificarte y empiece a saber de, pues, de lo que haces, ¿no? De lo que, de lo que estás hablando. Entonces, sí, traten de crear como su parrilla de contenidos, traten de, de definir los días que van a estar hablando y traten de hacer estas publicaciones, este, constantes. O sea, en una, se pueden sentar un viernes, dos horas, y se dedican completamente a crear su parrilla de contenidos del, de las siguientes dos semanas, ¿no? Como tal. Entonces, o sea, traten de, de, de hacer, de tener este tiempo, de, de darse ese tiempo de poder empezar a, a crear la estrategia de, de publicaciones que van a estar haciendo, ¿no? Para que sean constantes o regulares. Pues lo que les decía que hay que publicar contenido de valor o contenido de calidad. Esto porque, pues, es lo que va a aportar valor a tus seguidores y por ende es lo que va a provocar que tus seguidores tú sigan viendo tus publicaciones como tal. Entonces, sí es importante no solamente hablar de, de puras ofertas o de puras ventas, sino sí darles como tips, sugerencias, consejos, este, que a lo mejor hay muchos que se sienten perdidos con los aceites esenciales, pues, ayudarles a que se, a que se, pues resuelvan estas dudas que tienen de los aceites. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues con publicaciones, ¿no? Con, con este tipo de contenido que voy a estar ofreciendo en mis redes. Y ya por consecuencia las personas se van a acercar con ustedes o les van a mandar un mensaje, les van a decir, oye, di tu publicación, ¿me puedes dar más información de ese producto? ¿Me interesa? ¿No? Entonces, es una manera como de crear esta, o de abrir esta comunicación con estos seguidores de una manera mucho más natural. Entonces, por eso hay que aportarles valor a estos seguidores. Otro también es crear dinámicas o giveaways, ¿no? Estas famosas dinámicas que ven mucho en, bueno, no sé si las han visto, pero están ahorita mucho en tendencia de que dan, ahorita está una freidora, que dan una freidora y que tienes que etiquetar a tres personas o compartir la publicación como tal. Entonces, esto les va a dar como mucho más alcance porque la gente va a estar compartiendo sus publicaciones y por ende, pues, los seguidores de esa persona o los amigos de esa persona pues van a ver, van a saber de ustedes, ¿no? Porque lo está poniendo en su Facebook o en su Twitter o en su Instagram como tal. Entonces, el crear dinámicas es, es, hay una manera muy importante o muy padre de poder tener un alcance como orgánico. Por ejemplo, no sé, pueden decir, vamos a hacer una dinámica y voy a regalar un kit esencial, un kit básico, ¿no? Un kit inicial, ¿no? De las tres esencias de lavanda, menta y limón, ¿no? Lo que tienes que hacer es compartir esta publicación, etiquetar a un amigo y así. Y entonces ya, esto está muy padre porque pues empiezas a que la gente empiece a etiquetar a personas que ni te conocían, entonces ya te empiezan a conocer, entonces es una manera de tener un mayor alcance con tus seguidores. Si tienen como problemas de hacer dinámicas, los puedo ayudar, se pueden acercar conmigo y podemos crear una dinámica muy padre de acuerdo a lo que ustedes están haciendo en ese momento, ¿no? Como tal, entonces los puedo apoyar. En donde estoy trabajando ahorita, pues estamos muy enfocados en esto de las dinámicas, nos está resultando bastante bien y estamos teniendo mayor alcance de una manera mucho más orgánica con otras personas que no nos conocían, entonces nos está ayudando, nos está ayudando mucho, es una muy buena, muy buena estrategia. Ay, perdón. Y bueno, aquí les dejo unas métricas de redes sociales que son como las que más se utilizan, que son impresiones, el engagement rate, las conversiones, ya si se van a meter mucho en este mundo, pues seguidores, alcance, engagement, o sea, ya si se van a meter mucho en este mundo de las redes, pues a ver como qué significa cada cosa, ¿no? Porque pues sí es importante saber las definiciones de las, de lo que estás haciendo para poder ver si lo estás haciendo bien o no, ¿no? Entonces, si quieren, no nos andamos, no andamos tanto en esto, ya cuando les comparta la presentación, pues ya pueden estarlo, ya lo pueden ver como tal. Y bueno, aquí cómo elaborar una campaña exitosa en redes sociales. El 90% de las personas que venden algún producto confiar en las redes sociales fundamentales para, en la estrategia de ventas, ¿no? Como tal, como les decía, pues es un canal que te da a conocer, que te da, que da a conocer la solución que estás ofreciendo, entonces sí es importante estar en redes sociales, ¿no? El que no está en redes sociales ahorita, pues no existe, no, 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 no existe como tal, entonces, pues sí es importante tener presencia en las redes sociales, es un canal de comunicación que está en auge y va a seguir así por muchos años, entonces es importante que empiecen a tener como presencia en la red social que ustedes, ya sea que más se acomoden o que más es, o donde consideren que esté su público objetivo como tal o las personas que le van a estar hablando, porque si no, pues es muy difícil el crecer como su marca, ¿no? Como tal, entonces por eso sí es importante, consideren los, la estrategia de que vayan a estar utilizando de ahora en adelante. Vamos a recapitular como los pasos a seguir para poder tener una campaña éxito en redes sociales, tienen que definir y conocer muy bien a su público objetivo, a quién le voy a estar hablando, porque con eso voy a saber qué tipo de contenido, qué tipo de publicaciones voy a estar haciendo, ¿no? Tienes que determinar una meta, por ejemplo, quiero, no sé, con lo que hicieron en el Facebook Live, ¿no? En CentroLAM, ¿cuál es mi meta con esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero al hacer el Facebook Live? ¿Cuál es el objetivo final de este Facebook Live como tal, ¿no? Entonces, puede ser llegar a mayor número de personas, a lo mejor dar a conocer un nuevo producto, dar a conocer un nuevo, promover un nuevo producto como tal, etcétera, ¿no? Es muy importante que definan el objetivo antes de hacer la estrategia como tal, ¿no? Tienen que crear el contenido de calidad basado en lo que le gusta a su público objetivo, tienen que evaluarse constantemente, por ejemplo, saber si sus publicaciones en realidad, si les está causando como este, si le están dando like, si le están comentando, si le están compartiendo, porque si no le están haciendo, pues en realidad lo que les estás dando, pues no, no, no es, no, no les está gustando, ¿no? Entonces, pues tienes que estarte evaluando y el marketing digital como tal es prueba y error, no se preocupen si al inicio a lo mejor y fallan unas cuantas veces, lo importante es que sepan en qué están fallando para poder mejorarlo y para poder hacer una nueva estrategia, ¿no? Esto siempre es de, si veo que no funciona, pues lo cambio, ¿no? Si veo que está funcionando pero no está dando los resultados que yo esperaba, pues veo cómo manera, cómo de qué manera lo mejoro, ¿no? O sea, ahí tienes que estar determinando, evaluándote constantemente para que veas, para saber qué es lo que puedes hacer, qué dejas de hacer o qué puedes mejorar, ¿no? Hay que hacer contenido atractivo, el contenido atractivo es hacer buena, o sea, no utilicen imágenes de todas pixeladas o todas pixeladas o así imágenes de, no sé, de esas que ni siquiera ni al caso con lo que estás hablando, o sea, intenten ofrecer, dar un contenido con una imagen muy atractiva con un texto atractivo también, denle una checada tres veces para que no tengan faltas de ortografía porque a veces, o sea, una buena redacción, o sea, léanlo tres veces para ver si se entiende o no se entiende la publicación porque a veces nosotros lo entendemos, lo ponemos y la gente no entendió nada y dice, ¿cómo? Sí, sí, lo expliqué bien, ¿no? O sea, dénselo a ver a otra persona tal vez para que lo lea y para que vea si sí lo está entendiendo como quieren, o sea, traten de ofrecer un contenido que sea atractivo para la audiencia en la redacción, en la imagen que van a estar utilizando, en la calidad que van a estar ofreciendo para que la gente sí le dé like, para que la gente lo comparta, para que la gente lo empiece como y te identifique que das contenido de valor, ¿no? Sean constantes esto es una cosa muy importante, no trato, hay personas que publican un día cada mes, como les decía, entonces, pues eso no va a generar como muy buenos resultados a corto plazo, entonces traten de ser constantes publicando lunes, miércoles y viernes, diario, como ustedes, se sientan como más cómodos, pero sean constantes, eso es lo importante. Y hagan benchmarking, el benchmarking es ver qué está haciendo la otra persona o qué está haciendo alguien más, no es que le copien, no es que hagan lo mío, o sea, que vean su publicación y la copien ustedes como tal, sino pues es nada más ver qué es lo que está haciendo, qué le está funcionando y a ustedes aplicarlos como en su, en sus redes sociales como tal, ¿no? Entonces es evaluar lo que hacen los demás para mejorarlo o para replicarlo, pero con mi tono, ¿no? Con lo que yo estoy haciendo como tal. Entonces traten de estar viendo como otras páginas de aceites esenciales para que vean qué es lo que están haciendo, qué les está funcionando y ustedes traten de replicarlo en sus redes sociales también, pero de acuerdo, a su tono, a su voz, a lo que ustedes hacen, no copien y peguen porque eso está, eso no es más ético, por así decirlo. Entonces, y aparte de lo ético, pues la gente no te va a empezar a identificar como lo que tú eres, sino pues va a empezar a identificar a la otra persona, ¿no? O a la otra marca. Y aquí, hablando de las herramientas, les pongo unos recursos adicionales en esta página. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer, captar datos de personas como correos, teléfonos, etcétera, de personas, pues les recomiendo que si no son muy expertos en hacer formularios en otras herramientas, pues usen los formularios de Google, ¿no? Google Forms es una herramienta buenísima para hacer formularios. Entonces, por ejemplo, si voy a dar una plática y quiero que la gente se registre para esta plática, entonces hago un formulario en Google, pongo que dejen su nombre, su correo, su teléfono y entonces así ya empiezo a captar estos leads, ¿no? O sea, empiezo a tener, a llenar como, a tener mi base de clientes como mucho más definida, entonces ya después puedo enviarles un mail a estas personas o puedo hacer otra estrategia como de venta como mucho mejor, ¿no? Entonces, la generación de contactos es una estrategia de marketing muy importante para que la tomen en cuenta y para que, si su estrategia es tener como una base de clientes sólida, pues sí, traten de captar la mayor cantidad de información de sus clientes, ¿no? Por ejemplo, si ya son como muy expertos, no sé, una, un, un e-book, ¿no? Voy a hacer un e-book de, de aceites esenciales en donde voy a hablar de los beneficios y como tal, entonces, pues hago este e-book, pero para poder descargarlo, pues tienes que dejarme tu nombre, tu correo y tu teléfono, ¿no? Entonces, hago mi formulario en Google Form, lo llenas y ya después de que lo llenes, pues ya te doy el e-book o te doy esta información, ¿no? Esto es importante, pues ya siempre porque empiezas a generar tu base de clientes, ¿no? Si quieren hacer, si no son expertos como dice Carla en diseño, yo lo que utilizo mucho, yo no soy diseñador, sí sé de Illustrator y todo eso, pero, y sí hago a veces diseños en Illustrator, pero pues ni, pero no estoy diseño gráfico, entonces me voy mucho a Canva, ¿no? Canva para mí es una herramienta súper buena para hacer diseños como, hasta te pone las medidas de la publicación de Facebook, la portada de Facebook, de tu portada de empresa, ¿no? De la que está hasta arriba, ¿no? Ya te da la medida necesaria, nada más tú le pones ahí, puedes subir como tu logo, tu diseño y todo y ya lo integras a tu, a este, es súper rápido, es muy fácil de usar, la verdad tiene herramientas, tiene imágenes muy buenas, tiene hasta clips de videos gratuitos, entonces si pueden utilizar Canva, pues utilícenlo y si no son como expertos en diseño gráfico, es algo que pueden estar utilizando y les va a dar muy buenos resultados, de hecho esta presentación pues la hice ahí, entonces tiene templates de todo, entonces pues si la pueden utilizar, pues háganlo para poder empezar con sus diseños, ahí pueden hacer sus diseños de sus posteos y todo, tiene también un stock de fotografías de aceites esenciales, y para que, por si no tienen fotos de aceites esenciales, pues ahí pueden sacar algunas fotografías como tal, ¿no? Y si quieren imágenes gratis, que no, que este, ahí les dejo tres páginas en donde yo bajo imágenes gratis para mis publicaciones, que es FreePick, Pixabay y Pexels, son páginas que tienen un stock de imágenes bastante gratuitas, bastante grandes, entonces pues pueden, pueden meterse esas páginas para poder hacerlo, si quieren hacer videos en sus historias de Instagram o videos de redes sociales, si no sepan muy bien de, de, o sea, de edición de videos, esta página que les dejo que se llama InVideo, ya te pone el formato vertical o el formato horizontal y ya tú nada más vas eligiendo como el texto que vas a estar poniendo, la imagen que vas a estar poniendo, es una herramienta muy buena para hacer videos cortos, para que, les va a ayudar mucho, a mí me ha ayudado mucho a hacer promociones de videos cuando tengo que hacerlo como de una manera mucho más rápida y es gratuita también, entonces está, está bastante padre. Si quieren hacer, utilizar íconos, o sea, que no encuentren como íconos de algo, así, ah, que quiero poner un ícono de, de esto, no sé, de un reloj, o de un calendario, pues aquí les dejo una página que utilizo que se llama The Noun Project que es muy buena para estos íconos, entonces para que también la puedan utilizar y si quieren saber qué es lo que está buscando la gente en esos momentos, pues pueden meterse a Answer The Public o a Google Trends y pueden poner, por ejemplo, aceites esenciales, ¿no? Ya que ponen aceites esenciales en Answer The Public, te ponen cómo la gente está buscando aceites esenciales, ¿no? ¿Qué son los aceites esenciales? ¿Para qué sirven los aceites esenciales? ¿Cómo me ayudan? O sea, esto te ayuda mucho a saber la gente cómo está buscando esta frase o lo que pusiste y tú puedes empezar a crear contenido basado en lo que la gente está buscando, entonces pues tienes una mucho mejor manera de poder conectar con lo que la gente está en realidad buscando, ¿no? Si la gente está buscando este, no sé, ¿para qué sirve la lavanda, no? A lo mejor ya aparecen una de esas, pues ya tú haces publicaciones de la lavanda como tal, ¿no? Tips, sugerencias de la lavanda si es lo que la gente en realidad te esté buscando en ese momento pues es mucho mejor, resulta mucho más fácil hacer tus publicaciones o en Google Trends también te da de lo que está hablando la gente en ese momento, por ejemplo, ahorita me acabo de meter y puse aceites esenciales y Baja California es el número uno en búsquedas de aceites esenciales, ¿no? Baja California Sur, entonces, pues eso está padre porque pues es donde se encuentra ahorita ubicado esenciales Titali, entonces pues se está hablando de que la gente si está buscando en ese estado pues aceites esenciales y pues es lo que quieren, ¿no? Lo que está ahorita lo que necesita, entonces pues está bastante padre, te da mucha información o muchos datos curiosos de lo que, de ciertos temas, entonces pues utilícenlo para poderse guiar en lo que la gente necesita. Y pues ya, eso es todo de mi parte, aquí les dejo mi LinkedIn por si me quieren conectar conmigo a través de LinkedIn y ahí pues podemos estar en contacto para ayudarlos o pueden escribirme en mi teléfono, les voy a pasar mi teléfono y me pueden mandar un WhatsApp para que podamos estar en contacto si necesitan algún apoyo o necesitan algo adicional, en serio, se pueden acercar conmigo sin ningún problema y me pueden decir oye me siento perdido, perdido en esto, me puedes dar como una sugerencia o una idea o algo así, yo con mucho gusto los puedo apoyar, no tengo ningún inconveniente y este, bueno, a menos que me digan me puedes hacer mi parrilla de contenido pues ahí sí como que les puedo asesorar pero pues con mucho gusto pero sí acérquense conmigo para poder resolver cualquiera de sus dudas y no sé si tengan alguna duda o algún comentario ahorita para poder resolverlo a lo mejor algo más puntual que no lo vi en la presentación y lo podamos ver rápido. Ya después sí. Ah, perdón. Una última pregunta. ¿Hay un punto intermedio como ese punto en el que no quieres estar publicando diario? O sea, que lo tengas como cautivo pero tampoco estás publicando diario. O sea, ¿hay un punto intermedio? Sí, yo les recomendaría ya sea que publiquen dos o tres veces a la semana y con eso ya su audiencia va a saber que el martes, miércoles o el martes, jueves y sábado son los días que publicas, ¿no? Pero sí trata de definir estos días como que sean constantes, ¿no? O sea, no publiques lunes, jueves y domingo y luego la siguiente semana martes, viernes y sábado, ¿no? O sea, como que trata de que los días sean establecidos para que esos días tú, ya la gente sepa o espere una publicación tuya. Ok. Gracias. No publiques cada cinco minutos o cada hora porque, o sea, yo lo que hago es publicar una o dos veces máximo al día, o sea, cuando publico y no, pero mucha gente tiene como esta, no, pues voy a publicar diez veces al día porque, pues, si publico diez veces pues la gente me va a ver más, no, es incorrecto. Este, el algoritmo de las redes sociales no funciona de esa manera, entonces no porque publiques demasiado significa que la gente te va a ver más, sino más bien dedícate a hacer publicaciones de valor, o sea, como muy bien establecidas, que aporten valor y si son dos publicaciones a la semana pero las hiciste con un diseño muy padre, pensaste súper bien el copy, este, sabes qué objetivo es el que quieres, o sea, ya tienes tu estrategia muy bien definida, con dos veces a la semana es más que suficiente, o sea, más vale aportar algo a tu audiencia que simplemente publicar por publicar, entonces mejor hazlo dos, tres veces a la semana porque sean muy buenas publicaciones. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Ya después, en un futuro, si ya quieren hacer campañas pagadas, pues les puedo hacer una presentación de Facebook, de Facebook Ads para la gente que ya quiere incursionar como tal a meterle dinero a una campaña, este, les puedo ayudar a ver como el objetivo, podemos definir como también la segmentación, la audiencia a la que pueden estarle como llegando, entonces, pero primero sí es importante iniciar como con su proyecto para que después ya empecemos a tener como mucho mayor alcance con otras personas, o ya de una manera, ya invirtiéndole dinero para que valga la pena. Pues creo que ya nadie más tiene dudas, ¿no? Yo creo que no sé. ¿Quieres decir algo, Poncho, Andrea? Pues muchas gracias por la gran plática y por compartir tus conocimientos, hermano. Te agradezco tu tiempo, sé que estás súper ocupado y que tienes, que te estás dando el tiempo para poder asesorarnos y ayudarnos y te agradezco muchísimo. Entonces, bueno, pues igual dar seguimiento y todo para seguir con tus aportes y este, pero gracias. Y si alguien más te quiere preguntar algo, pues es el momento, es una oportunidad, gran oportunidad que Irving nos pueda dar un poco de su tiempo. Entonces, gracias. Pues, si no, pues cualquier cosa me pueden contactar por WhatsApp y con gusto yo los puedo ayudar o, y pues muchas gracias a todos, qué bueno que tomaron, estuvieron esta hora aquí conmigo y pues espero que hayan encontrado algo de valor, que les sirva algo que les haya proporcionado el día de hoy y pues arránquense, no pierdan el miedo a iniciar como su proyecto personal de los aceites esenciales y empiecen a publicar y a empezar su estrategia. Entonces, lo importante es comenzar y ya después de ahí pues ya seguir para adelante. De acuerdo, Irving, muchísimas gracias. No, de qué, gracias a ustedes, que tengan muy bonita, muy bonita noche. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias, buenas noches. Saludos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.